Primero lo primero, fuerte la palma por favor para Cuscaya Saluda para el señor Rompero Ajá, y las palmas, y las palmas, y las palmas, las palmas, las palmas Y las palmas, 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 ¡palmas! ¡Arriba! ¡Arriba, bora! ¡Arriba, bora! ¡Cantando! Ojos azules, no llores, no llores ni te enamores Ojos azules, no llores, no llores ni te enamores Llorarás cuando me vaya, cuando remedio no haya Llorarás cuando me vaya, cuando remedio no haya Tú me juraste quererme, quererme toda la vida Tú me juraste quererme, quererme toda la vida No han pasado dos, tres días, tú me estás engañando No han pasado dos, tres días y ya me estás engañando Sí Desde Lima vengo con mi machaguay Desde Lima vengo con mi machaguay A bailar el mambo de mi cholita A bailar el mambo de mi cholita Desde Lima vengo con mi machaguay Desde Lima vengo con mi machaguay A bailar el mambo de mi cholita A bailar el mambo de mi cholita Mambo que rico, mambo, mambo de machaguay 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 Poco a poco a poco me has querido Poco a poco me has amado Que al final todo ha cambiado Porenita de mi amor Poco a poco a poco me has querido Poco a poco me has amado Que al final todo ha cambiado Porenita de mi amor Nunca digas que no, Cholita Nunca digas que no Nunca digas que no, Cholita Nunca digas que no Canción y bailar para bailar Canción y bailar para gozar Canción y bailar para bailar Canción y bailar para bailar Que se sienta la alegría, Guaura Que se sienta la alegría, Guaura Ese pollito que tú me regalaste Pio, 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 pio Siempre me dice Pio, 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 pio En mi corral A ver, a ver Ese pollito que tú me regalaste Ese pollito que tú me regalaste Pio, 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 pio Siempre me dice Pio, 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 pio En mi corral Pio, 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 pio Yo le respondo Y te prometo que te traeré Pio, 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 pio Siempre me dice Pio, 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 pio En mi corral Y una bulla vigente de Guaura Una bulla, la bulla La mano, arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Arriba la manito Arriba, arriba, arriba Arriba la manito Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, 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 arriba, arriba Arriba, arriba, arriba ¡Que suenen los aplausos!